Eso ahí, anúncialo Ahí ya no le muevan nada, solo enfoque Enfoque ya Animanias vs Manuel Animanias Pero que es este mani Salía nuestra tercera peleación Se fueron volando los dos Un saludo Un saludo Un saludo Se va a perfumar ese Me guindamos y es un saludo ¡Vaya, marito! ¡Lulico! ¡Ay, no te lo comienes, marito! Tampoco ¡Uy! ¡Ay, hijo de p***! ¡Lulia está bravo! ¡Vaya, chequechín va a matar! ¡No! ¡Vaya, chequechín va a matar! ¡Animanías! ¡Una sonrisita en la cámara! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿La pausa? ¡No, ahí está! ¡Pausala, pausa! ¡No! ¡No!